Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Dragon Ball Xenoverse 2 Muchos a día de hoy me preguntáis cuál es el DLC o qué DLC es el que más me gusta o recomiendo que compréis o el más completo de Dragon Ball Xenoverse 2 Este vídeo está enfocado para todas aquellas personas que no tienen todos los DLCs, tienen un dinero limitado y tienen que seleccionar por prioridad cuál DLC comprar o qué DLC es mejor En este vídeo os voy a enseñar, como siempre, cuál es el DLC que yo recomendaría comprar para que no tengáis ningún tipo de duda, ningún tipo de problema y podáis seleccionar un DLC que sea bastante completo a la hora de seleccionar DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2 Estos vídeos me encanta hacerlos porque os ayudo, ayudo a la gente, aunque no lo creáis, muchos de vosotros habéis jugado a Dragon Ball Xenoverse 2 Ya os lo habéis pasado, ya no jugáis, pero hay mucha gente nueva que está jugando al juego, está jugando ahora mismo Entonces tenemos el deber, como creador de contenido de Xenoverse, de ayudarlos Bien, pues este vídeo es el que os voy a comentar ahora mismo y cuál es el mejor DLC para mí, ¿vale? Así que espero que lo deis al botón de like, os suscribáis y bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, hay que tener en cuenta que el DLC que voy a seleccionar para mí como el mejor de 2023, teniendo en cuenta que hay 16 DLCs, ¿vale? Voy a hablaros de un DLC, si podéis compraros el pase de batalla, el Season Pass, está el Season Pass, el Extra Pass, el Super Pass, el Ultra Pass y el Legendary Pass Hay muchos pases, ¿vale? Yo os recomendaría el Super Pass, pero, 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 vamos a hablar solamente de un DLC, ¿vale? Que es si nos vamos a Dragon Ball Xenoverse 2 y a productos, ¿vale? Hay un montón de cosas aquí, ¿vale? Hay un montón de DLCs porque es que claro, no paran de sacar DLCs y normal que al final tenemos una cola que no puedes ni comprarlo, ¿no? Yo compraría el Extra Pass porque es bastante completo el Extra Pass, pero al no poder comprar el Extra Pass, ¿vale? Yo me iría al DLC Extra Pack número 2, ¿vale? Para mí este DLC es el más completo, ¿vale? Para mí, ¿vale? Este DLC contiene 4 poderosos personajes, Jiren Fu, Android 17 y Son Goku Ultra Instinto Dominado, ¿vale? 4 personajes bastante buenos, un escenario exclusivo, 5 misiones nuevas secundarias, 2 trajes, 8 habilidades, 8 superalmas nuevas, 2 nombres de calles, hay limitaciones de la versión Little, hay habilidades, pero es que además añadieron el modo Historia Infinito. ¿Y esto qué es? Os lo voy a explicar, ¿vale? Porque con este DLC tendréis acceso al modo Historia Infinito, le llaman así, ¿vale? Porque es un modo Historia que te puedes pasar bastantes veces, ¿no? Es un modo Historia que está muy bien y que trae las misiones de Fu, ¿vale? Nos tenemos que ir, creo que era a la Tokipedia, creo que era, voy a mirarlo, ¿vale? Hay escenas TGI, aquí empezaron a implementar las escenas TGI, ¿vale? Vamos a ver si es en la Tokipedia, ¿vale? Porque yo no recuerdo, ¿vale? Sí, aquí hay un montón de misiones que como estáis viendo están todas completadas, ¿vale? Estas misiones, el progreso son 100%, hay bastantes cosas y escenas que podemos ver, tenemos el prólogo, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Tenemos la escena del Ultra Instinto, por ejemplo, como estáis viendo aquí. Para mí este DLC es el más completo, además añadieron por primera vez el modo héroe figuras y esto es brutal, gente. Esto es brutal. Como Goku se transforma aquí en Ultra Instinto, aquí empezaron las escenas TGI y aquí la verdad es que me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que hicieron en Dragon Ball Xenoverse 2. Hay varias cositas por enseñaros, ¿vale? El enfado de Videl, no sé si es una escena que podemos... Vale, aquí tenemos una escena también bastante épica del modo héroe infinito. La verdad es que un videojuego de Dragon Ball así, un Xenoverse 3 así con estos gráficos, sería espectacular o que las escenas se viesen realmente así, sería increíble. Un nivel de detalle completamente espectacular. Con Dabra, con Vegetto Super Saiyan, la verdad es que este DLC para mí es algo que es tremendamente significativo. Y además, y además, tengo que deciros que a mí me gustó mucho porque me dio la oportunidad de conoceros. Aquí es cuando empezamos... Vamos a ver si hay alguna escena más TGI. Aquí es cuando empezamos a conoceros y cuando realmente os conocí a todos y eso fue algo tremendamente espectacular. Yo recomiendo, sin duda, este DLC. Tenemos aquí otra escena TGI, como estáis viendo, de la historia de Goku y Vegeta peleando e intentando contraatacar a este enemigo. No recuerdo si era Bills o no me acuerdo quién era, pero están muy bien estas escenas de TGI. Yo creo que el Xenoverse 3 de salir debería de ser algo completamente así. Vale, es Fu el que está ahí, contra quien están peleando. No lo recordaba porque hace muchísimo tiempo que no juego esta fase. Pero como ya os digo, este DLC creo que es el DLC número 6, no recuerdo. Ahora os daré el nombre de este DLC. Tenéis esta historia, tenéis cuatro personajes tremendamente espectaculares, misiones secundarias, donde en este DLC tendremos la misión secundaria de conseguir meditación, que es una habilidad que yo utilizo mucho, con rugido gigantesco. Rugido gigantesco forma parte del DLC de Broly, ¿vale? De Broly Super Saiyan, no de este, pero tendréis meditación. Y está muy, pero que muy bien este fantástico DLC número 6. ¿Cómo se llama? Pues no se llama DLC 6, lógicamente. Se llama... A ver si lo tengo por aquí... El extra pack 2, DLC extra pack 2. Tenemos el extra pack 1 y el extra pack 2. Pues se llama DLC extra pack 2. Yo, sin duda, para mí, este sigue siendo, y mirad que han sacado cosas, sigue siendo... Tenemos aquí meditación, como estáis viendo. Sigue siendo el mejor DLC para Dragon Ball Xenoverse 2. Os lo recomiendo 100%. Yo siempre primero compraría este DLC y luego los demás. Que tenéis oportunidad de poder compraros, digásemos, tenéis oportunidad de poder compraros los packs, pues os compráis los packs por DLC. Tendríais que compraros el Season Pass, ¿vale? Que creo que es el Super Pass. Creo que es este, ¿vale? Que trae el DLC 1, el 2, el 3 y el 4 con Vegetto, ¿vale? Luego tendréis que compraros el extra pack. Lo tenéis aquí abajo, que tiene en mi cámara, el extra pass, ¿vale? Super Pass, el extra pass. Luego el Ultra Park Set. Y luego el Legendary Pack Set. Y luego os podréis comprar el Hero of Justice Pack Set, ¿vale? Y luego tenéis el Legend Patrol, que son misiones del Xenoverse 1. Tenéis algunas cosas sueltas. Si os podéis comprar el Season Pass, mejor. Ir comprando pases de batallas o tendréis más DLCs, más misiones y más cosas de golpe. Pero entiendo que no todo el mundo puede hacerlo. Para mí, como ya os digo, el DLC número 6, que es el, como hemos dicho, el Extra Pack 2, para mí es el mejor DLC y es el que recomiendo. Y con este vídeo la finalidad es que sepáis en un vídeo, para mí, cuál es el mejor DLC. No tengo cambio de opinión, ¿vale? Sobre ello, porque los DLCs que han sacado son de personajes, incluyen algunas misiones, un poquito de historia, pero no tan grande como lo que sacaron de la Tokipedia, que fue realmente espectacular. Fue un DLC bastante, bastante grande, ¿vale? Y desde aquí deciros, chicos, que tenéis en la primera línea de descripción mi canal secundario. Noticias sobre videojuegos, en general, sobre videojuegos. Además, directos de grandes juegos y series como la que estamos rodando ahora del Red Dead Redemption para Nintendo Switch. Me estáis siguiendo muchos en el canal secundario. 250 personas me habéis seguido en este mes. Vamos a ver si antes de que finalice, antes de llegar al 28, conseguimos 50 suscriptores más y llegamos a esos 300, porque sería récord en el canal secundario. Dicho esto, espero que os haya servido, que os haya gustado. O en los comentarios podéis decirme cuál creéis que es el DLC que más os gusta a vosotros. Y nos vemos, como siempre, aquí en el canal con un nuevo vídeo de Dragon Ball, informando de las noticias de Dragon Ball. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias! ¡Gracias!